¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues en este juego manejamos a una chica llamada Loy en un mundo apocalíptico que está como gobernado por unas máquinas o robots con forma de animal. Y bueno, pues tendremos que averiguar por qué ha pasado todo esto y de dónde vienen esas máquinas y tal. Y vamos a empezar, no me entretengo más que tengo ganas ya de jugarlo. Es un juego que llevo muchísimo tiempo esperando desde que salió anunciado y tal. Las primeras imágenes, los primeros vídeos ya me llamó la atención. ¡Qué bonito! Me encanta el paisaje. Con los copos de nieve o las hojas cayendo. Son hojas, son hojas. Qué monada. ¡Ay, qué mona! El bebé. Normalmente sería la madre quien lo haría. Si tuvieras una, asistiría a toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero... Somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Madre mía, hay algunos que son enormes. Es que estoy pensando cuando tengamos que enfrentarnos a estos... Una cosa es cazar a una bestia y otra, cazar a una máquina. Debe ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré. Llevar cuidadito. Un día. Qué bonito. El paisaje es precioso. Y la música de fondo es que... Es una música de estas que te transmite mucha paz. Me gusta, me gusta. Gran matriarca Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas. Tú lo elegiste. Y ella... Bueno... Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. Ya. Oh, madre. Precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor. Así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! ¡Qué mona! Esto parece como en El Rey León. Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás cerca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú... Bendecir su nombre como si fuera un honor... Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas... Voy a seguirte. Yo no sé qué problema tienen con... No sé. ¿Es una niña? No, no es una niña. Es un bebé. Lo de no bendecirla y tal. Me imagino que tendrá algo que ver... El tema de que como son Parias... Pues... A ver. ¿Qué quiero mirar? Visual... Vamos a subir un poco el brillo. Básicamente porque es que en YouTube... Casi siempre se ve... Se ve más oscuro de lo que se ve cuando lo juego yo. Vale. Música siempre me gusta bajar un poquito. Los efectos son unos también. Para que se escuchen mucho más las voces cuando hablan. Que es que hay veces que la música se escucha por encima de las voces. En algunos juegos. Vale. Pues yo creo que... No sé. Yo creo que no voy a tocar nada de esto. Coloca marcadores de forma dinámica para ayudar al jugador. Ajusta el nivel de información de pantalla. No sé. Yo creo que lo voy a dejar así. Tal cual... Tal cual viene. Y nada. Vamos a empezar una nueva partida así en normal. Seis años después. Qué mona es, ¿eh? Mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño? ¿Tú vas? Ahora ve a ver si encuentras más, ¿eh? Bien hecho. Eres un buen chico. Niños. Venid conmigo. Vaya tela, ¿no? Pero si es una niña pe... Es una niña pequeña. Ay, pobrecilla. Es que es una niña. Tiene seis añitos. O sea, es que no puede. O sea, no sé qué habrá hecho el hombre. Porque le dice la mujer, cuando le están bendiciendo a Aloy, le dice... Tú has elegido ser paria. Ella... Como diciendo, ella no lo ha elegido. Pero no sé, me imagino que a lo mejor ella será paria por algo que harían sus padres... O su madre, que sí que la han nombrado antes. Pero no sabemos... No sabemos por qué ella es una paria. Pero que es una niña, ¿sabéis? No entiendo yo ese comportamiento. Y encima es súper bonita. No, misión principal. Un regalo del pasado. Pues regalo. Vaya regalo de bienvenida, Landa, a la pobre Alor. Vale. Y para correr... Vale. Sí, sí, ya. Sí, lo he... Le había dado antes. No sé, siempre que he empezado... Siempre que he empezado a jugar un juego... Me gusta toquetear todos los controles para ver qué podemos hacer. Vale. Entrar en la cueva. No, no. O sea, quítate el sigilo. Vale. Vale, vamos a ir por ahí. Bueno, no te preocupes, Aloy. Que la encontraremos. No sé, la verdad es que me ha generado mucha curiosidad el tema de... El tema de que sean parias. Tanto Aloy como Rost. Pero sobre todo, más bien... ¿Y eso? Parece como que hay algo ahí. Más bien Aloy. Porque Aloy no creo que haya hecho nada malo. Pero si es una niña de seis añitos. Y es que no... No ha podido hacer nada ella. Vale, no, por ahí no. Es súper mona. Es que... Mirad la carita que tiene. ¿Cómo pueden rechazarla? No, no lo entiendo. Y esas escaleras... Ah, vale. Creía que eran unas escalerillas eso. Hay algo ahí delante, ha dicho. ¿Qué es eso? Alguien muerto. Fue mal rollo, eh. Mirad los murciélagos. Está chula esta zona, eh. Mola ver cómo... Cómo la naturaleza se ha ido apoderando de... Yo no sé qué será este lugar. Una especie de cueva o algo de eso. Pero como pone ahí entrar en la cueva... Las flores y todo. Ahí hay algo que brilla. A ver. Mita... Mita... ¿Qué es eso? Para alternar el foco pulsa R3. Esto yo creo que es como una especie de... Como una especie de instinto. Vale, y el muerto ya no se puede hacer nada. Vale, y nos marca. Es como que nos va a ir marcando este instinto, nos va a ir marcando también los objetivos. Y todo eso, ¿no? Una puerta metálica cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. A ver. Usar el dispositivo para escanear la salida. Vale, pues vamos a escanear primero. Porque iba a ir a mirar por ahí. Pero vamos a... Es que por ahí dentro hay como otra sala. Vale, sí, sí, sí. Ya lo sé. Estaba mirando, estaba mirando. ¿Cómo la abro? Puerta de búnker. Estaba apagado. Puerta de seguridad fuertemente protegida. Integridad del sillo intacta. ¿Hay eso? Eso no se veía antes. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. Vale, pues vamos a tener que ir ahí. En eso del código. Puerto de cifrado seguro con pantalla holográfica. Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerradoras holográficas cercanas. Cerradora holográfica. Mecanismo... Ah, vale. Con esto... Más luces. Con eso estará conectada la puerta. Entonces podremos abrirla. Oye, pues mola. Me gusta esto de... Esta especie de instinto. Rata. ¿Marcar objetivo? Oh, cómo mola. A ver, en verdad es una chorradita lo de marcar objetivo y todo eso. Pero ahora como estamos empezando, pues... Pues hace gracia ver todas estas cosas. Vale, ¿y ese? No, ese no. No, son estos. Vale. No, este no. Interfaz no disponible en este. Pone. Vale, esa es la puerta. Vamos a acercarnos primero aquí. Faro. No podemos hacer nada aquí. ¿Y este? Ah, no, salía... Girar cerradora holográfica a izquierda. No nos marca nada, ¿no? De hacia dónde tenemos que girarla ni nada. Bueno, pues creo que será ir probando. El hacia abajo, volver a la puerta. A ver, ¿qué nos marca? Vale, pues sigue poniéndolo de interfaz no disponible, pero... Encendido, vale, vale, entonces ya podemos salir. Abrir puerta. Vaya, yo quería salir ya al exterior por... No sé, me gustan más los paisajes de exterior, pero... Parece que aún no. ¿Y eso de ahí? A ver. Datos para la directora Evans, registro de voz, corrupción de datos grave. Directora Evans, tráfico urgente, USRC, cifrado cuarzo negro. He redirigido el mensaje a su cuadro holográfico para que lo visualice. Uf, y hay un montón de cosas, creo, ¿eh? Para investigar. ¿Y esto? No, esto es de la puerta. Vale, vale, vale. O sea que con esto, aparte de usarlo como instinto... Marcador del objetivo y todo eso... ¿Podemos escuchar grabaciones? Vale, por aquí no hay nada. No. No, esto tampoco. Vale. ¿Qué es eso? Vale, tenemos que escanear el dispositivo. Es que tengo que ir bastante... Tiene un dispositivo, como el que encontré. Bastante lenta, porque cuando activamos esto, o sea, tengo que ir mirando así y luego ya moviéndome, porque cuando activamos esto, camina muy despacio. ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Otra! ¡Pol otra vez! ¿Puedo hacer más? Es muy mona. Es que es súper monica. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño hombrecito! ¡Ay, por favor! ¡Es adorable! ¡Es adorable! ¡Es adorable! Yo no sé cómo pueden... Cómo pueden repudiarla. En serio. Yo creo que se ha emocionado tanto de ver esta grabación, porque como no creo que haya tenido mucho contacto con otras personas, aparte de Rost, seguramente, pues... O sea, habrá visto eso, y aunque no fuera para ella la grabación, pero el simple hecho de decir hola... Yo creo que le ha hecho ilusión. Vale, esto no se puede hacer nada. Buscar una salida. Sí, tenemos que ir para allá, pero por aquí creo que puede haber bastantes cositas. Así que vamos a mirar. Vale, por aquí... No. ¿Y por aquí podemos saltar? Vale, no, no, no podemos saltar. Vale, la salida está por allí. Vale, sí que se puede pasar, pero vamos a ir primero por esta zona. No, estos son como paneles informativos. Mira, estos sí. Yo creo que las cosas que se pueden escuchar o interactuar te salen marcadas. Registro. Connor, Jason. Registro de voz de grabación el 1 de enero del 2066. Vale. Vamos a escuchar. Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí. Más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero parece un error que no quiero repetir. ¿Y este? Punto y aparte. Los vi haciendo fila en la sala común. Como ganado en el matadero, pero sonriendo. Chana repartiendo medicinas. Como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No. No, para mí. No quiero irme en silencio. No quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación. Qué narices. Así que si quien encuentre esto... se siente mal... pues qué pena. Ya no le debo nada. A nadie. A nadie. Parece que era un poco difícil estar sobreviviendo en el mundo en el que se ha convertido ahora, me imagino. Buah, mira, por ahí. Son... Buf, aquí hay... Aquí hay un montón. Vale, vamos, este primero. ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué nos pasó? Registrar nuestros pensamientos para la posteridad. Buena idea, directora Evas. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. Y va a estar aquí, así, debe ser por la posteridad. Se acabó la posteridad. Por mí puede irse. Parece que no estaban muy, muy contentos, eh. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Chana son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santa María, madre de Dios. Y el Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? Qué idiota. Tendría que haber ido. En fin. Vale, vamos a escuchar este. La tierra pronto se derretirá. Como la nieve, el sol dejará de brillar. Pero Dios, que me llamó. Aquí abajo, para mí, siempre será. No salí aquí para mirar a... Rueda por nosotros, pecadores. Creo que esto es lo mismo de antes. Y ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Vale, no. Y lo mejor es lo único que necesito. O sea, la habíamos escuchado. Ese momento, cuando se abrió la puerta y estabas ahí, con ese vestido retro. Y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Este creo que lo... Que ese que... Rueda por nosotros, pecadores. Esta la hemos escuchado ya, pero bueno. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento. Ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Chana son increíbles. Rost. Me ha encontrado. Rost, me ha encontrado. Vale. Aquí abajo. Ya voy. Ya voy. Oh, parece que vamos a salir. Bien, bien, bien. Esas formas... ¿Qué significan? Coge tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese... Juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. Creo que nos va a enseñar... A usarlo. A usarlo. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes enrascuños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Ah, vale. Es una barra de vida. Pero podrían salvarte la vida. Vale, la... Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. Mira, por aquí hay más. Claro, y lo verde creo que es... La cantidad... Podremos llevar una cantidad limitada, obviamente, de vallas y medidas para hacer las medicinas. Río abajo. Tiene que haber un rebaño de máquinas. Y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Vale, si te agachas estando en la hierba alta, serás invisible para los enemigos desprevenidos. Ahí, que no te vean. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Vale. Creo que lo del ojo es que aquí nos pueden ver y cuando está el ojo cerrado es que no nos pueden detectar. Sí, míralo. Porque ahora estamos... Deja que pase. En la hierba. Esta máquina parece como la de la figura de edición coleccionista. Por aquí. Que está Aloy encima de ella. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Vale, vale. Espera. Sí, sí. Yo detrás de ti. Ese era el último. Sigamos. Vale. Vale, o sea que ahora no hace falta llevar el sigilo. Muy bien. No te han visto ni oído. Vale. No te alejes. La manada estará cerca. Esto es lo que os decía. Que el símbolo del ojo pues muestra si nos pueden detectar o no. O sea, se le da bien escalar, ¿eh? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo. ¡Ev! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Ev! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta a la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. A mí me da que ese va a ser buena gente porque los de la tribu nos parece que nos repudian todos y ese se nos ha quedado mirando y nos ha sonreído. Oh, mirad todas las máquinas que hay por allí. Que estoy viendo para coger medicinas. ¿Los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah! ¡Puera! ¿Por qué nos has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. Os estáis dando cuenta cuando ando normal, se queda al ojo y cuando corro, o sea, que eso me imagino que será también que aparte de verte, o sea, que te escuchan, por ejemplo, si no te ve, pero estoy corriendo, me imagino que será porque me estarán escuchando y me pueden detectar. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Las tenemos aquí... Con esas valdrá. Sígueme. No, pero espérate. Las marcas alrededor del encreador muestran la cantidad de ruido que estás haciendo hoy. Sí, sí, sí. A ver, yo ahora voy a ir... Vale, para sprintar. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Si es que veis, me están enseñando cosas que ya he ido aprendiendo por mí misma. Es que ya que estamos pasando... ¡Uy, qué mono conejito! Ya que estamos pasando por aquí... Pues... Pues vamos a ir cogiendo las cosillas. No sé si aquí debería ir... Vale, pues vamos. No sé si tenía... Si tengo o tenía aquí en sigilo. Ahí está el rebaño. Vale. Hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Vale, me da que vamos a tener en este juego que usar bastante el... El sigilo. Vale, mantén para apuntar la roca. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Mira, luego podemos volver a recoger la roca. Pues ya, marcas. Vale, permanecer en el risco. Ya. Ven, niña. Es seguro. No, perdón. Déjate de sigilo. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Vale, vale, vale. Espera un segundito. Vamos a coger las cositas que hay por aquí primero. ¿Veis? Es que en este juego, madre mía, lo he hecho yo unas cuantas horas fuera de cámara. Bueno, recolectando y haciendo misiones secundarias y todo eso. A ver, vale, aquí. No, no, pero... Vale. Tenemos que coger aquí en esto. Reconecta las piezas, Aloy. Crees atención. Vale. Esquirlas de metal y chispas. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Selecciona usando R y mantén pulsado... Ah, vale, para criar. Vale, vale, vale. Galopador, máquina hostil. Vale, o sea que ahora hay que ir con sigilo. Mola un montón el aparatejo que hemos cogido. Agárate entre la hierba y no hagas ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Vale, tenemos que escanear. Depósito de lumbre. Debilidad. Depósito de lumbre. Vale. No se puede... Había dicho el ojo también. Como mola. Que había otro por allá, ¿eh? Lo que pasa del otro no sé si... Es que es el arte de metal y cable. Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué ha sido eso? Ese chico. Por la cena de los valientes. Sígueme, Aloy. Rápido. Vale. Me imagino que ese chico será el que hemos visto hace nada que nos ha sonreído. Digo yo. No va a venir súper bien lo de llevar el aparatejo este que Ross nos estaba diciendo que dejáramos el juguete. Pues mira, el juguete. Nos dice, aparte del objetivo y todo eso, nos dice el punto... E información. Nos dice el punto débil de las máquinas. Es el de antes. La acaba de liar. Pero bien. Y esos creo que son los vigían, ¿no? Me tengo que hacer aún con la fauna robótica esta. No, no, no. No son los vigías. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una espantina y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. No nos cree, ¿eh? Se ha quedado el arco. Se ha quedado Ross con el arco al intentar sujetarnos. Es una valiente, ¿eh? Va a entrar. Para saber cuándo... Me da miedo porque está... Ah, mira, así vemos su rastro. Debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vean. Vale. No pueden verme. Vale, vale, vale. ¡Qué tensión! ¿Y ese de ahí viene por aquí? Sí. Ah, viene aquí y se da la vuelta. Cuando se queda en amarillo y se queda así como mirando, me da la sensación de que me va a ver. Vale, ahora se va para allá. Vale. Vamos, vamos, pequeña, doy. Sí, 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 sí. Vale, ahora tenemos que cruzar. O sea que los de atrás ya... Máquina hostil... No, pero son los que se están moviendo, yo creo, ¿eh? Porque estos como están ahí a su bola. Hay alguna manera... Ah, vale, esto. Esto es lo que quería, vale. Es que poco a poco ahora tengo que hacerme a todo. Esto es lo que quería mirar, la manera de marcar el objetivo sin... O sea, poder ver los pasos y todo eso sin llevar puesto el visor este. Vale, yo creo que cuando se queda mirando hacia allá... Entonces podríamos ir para allá. Igual me lo estoy jugando, pero yo creo que me da tiempo. Vale, bien, bien, bien. Es que se queda como si se quedaba un poco parado en los extremos. Vale, bien, 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 bien. Vale, bien, 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 bien. Madre mía, es que pienso que me van a pillar en cualquier momento. Ahí está. Va muy rápido eso, ¿eh? Es curioso lo que os estaba Intentando decir antes Que Vale, lleva al chico a un lugar seguro Que ellos nos repudian No quieren ni siquiera hablarnos Y nosotros Nos arriesgamos para salvarle Vale, a ver, cuidado con este Te he cuidado Vale, da toda la vuelta ¿Cómo es posible? Calla Vale, ahora cuando se dé la vuelta otra vez Vale, ahora Ah, mira, ahí está Ross Bien No está enfadado Porque es que Hemos hecho una buena acción No es para jugar Espera Que la madre la bendiga A los dos ¿Chico? Salvado Solo que ¡Chico! Sella tus labios Los dos son parias Y ella No tiene madre Es una niña Y encima le ha salvado Me da mucha rabia El comportamiento que tienen Tengo ganas de saber Por qué se comportan así Y por qué son parias Y son buena gente Ese chico no debió hablarnos Va contra la ley Ese chico es buena gente también Volvamos a casa Vamos Está enfadado Es normal Misión principal Completada De acciones de la naturaleza Te das cuenta que Es que es una niña Ella no entiende Porque No lo entiendo ni yo Los puntos críticos Permiten la toma de decisiones Basadas en las emociones La forma en que Aloy exprese su personalidad Depende de ti Elige el puño Y Aloy se enfrentará Al desafío directamente Elige la cabeza Y Aloy Bueno el cerebro Y Aloy usará Super eficacia Para encontrar Una solución más inteligente Y menos obvia Elige el corazón Y bueno me imagino Que se dejará guiar por No sé Por los sentimientos Suelta la roca Apuntar en su cabeza Tirarle la roca Que tiene en la mano Creo que voy a elegir Sí Esa El cerebro Ay pobrecita Está sangrando Déjame ver Aguanta No te muevas Ya está ¿Por qué? Shh ¿Por qué soy una pardo? A Aloy No es el momento ¿Quién era mi madre? Aloy Ya te lo he dicho No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida Cuando las matriarcas Se trajeron a mí ¿Así que las matriarcas Lo saben? No es tan simple ¿Pero lo saben? Aloy Somos parias ¿Cómo puedo hacer Que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor Hay una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar Durante años Me da igual ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso De la tribu Que se da cada año Si la superas Eres un valiente Pero aquel que gana Las matriarcas Le otorgan un don ¿Un don? Sí Lo que quiera el ganador Entonces lo haré Cueste lo que cueste Es súper mona Ganaré la prueba Ya veo Entonces empecemos ya El entrenamiento Será duro Y te llevará años ¿Empezamos? Sí Ven Que Mónica Por favor Es que es adorable Es adorable Entonces me imagino Que Bueno Por la conversación Que han tenido Intuyo que Rost No sabe nada Porque ha dicho Eso de No nos Como que no tenemos Derecho a saberlo Entonces Rost No sabe Vale No sabe porque son parias O por lo menos Porque ella es una paria E intuyo Que por lo que ha dicho De su madre Por lo que ha preguntado Ella de su madre Y que han sacado El tema de la madre A veces A lo mejor Su madre era una paria Entonces Si tú eres un paria Y tienes un bebé Pues ese bebé Automáticamente Aunque no haya hecho Nada malo Es un paria Es lo que me da a entender No, no, no No quiere que la ayude Ella puede Creo que me va a gustar mucho El personaje De Aloy Porque por lo menos Lo que estamos viendo De niña Me está encantando Y no porque sea Súper adorable Que lo es Y eso también influye Sino por Por la valentía Y Mira ya la tenemos de adulta Que rápido ha crecido Y el tema de Querer entrenarse Y querer Pasar la prueba Para Para obtener respuestas Y lo de Ir a ayudar a un chico De la De la tribu La misma tribu Que la repudian Y la rechazan Creo que va a ser Un buen personaje Aloy Creo que va a ser un buen personaje Y bueno Pues como parece Que ahora tenemos Un guardando Es que no quiero Interrumpir En medio de una cinemática Bueno Cuando Cuando Me deje La opción De volver a jugar A manejar El personaje Iremos dejando Ya el capítulo Porque se ha hecho Casi de una hora Osea que quedan Dos días Para la prueba Nuevo Nuevo nivel Nivel 3 alcanzado Encontrar a Rost Tenemos aquí Ah vale Habilidad Inventario Artesanía Mapa Misiones Cuaderno Esto Esto me recuerda Un montón A Merodeadora Valiente Recolatora Esto me recuerda Un montón Al Al abanico De habilidades Para mejorar También del Far Cry Ataque silencioso Pulsa R1 Para eliminar En silencia Máquinas pequeñas Y humanos O infligir Mucho daño Esta estaría guay Estas no Claro Tendremos que ir Desbloqueando Ostras Esta mola mucho Y esto también Impacto crítico Pulsa Para lanzar Un ataque muy dañino Los ataques Ligeros con lanza Tienen más opciones Vale Pero nosotros No tenemos lanza aún Así que Recolectora Usan el menú De herramientas Para atraer A la posición De al enemigo Que esté más cerca Y más centrado En su visión Ah Como mola esto Así le podemos atacar Hacer La curación De la bolsa Vale Cosechadora Vale Pues creo que voy a Este lo voy a coger Porque el ataque silencioso Creo que es bastante importante Golpe desde el cielo No Vamos a coger También Este de atraer Vale Nos queda uno El de caída sigilosa Vamos a Mejorar un poquito Al principio Lo del tema Del sigilo Y luego ya Iremos mejorando Otras cosas Porque creo que Es lo más importante Para intentar Que no nos detecten Vale Inventario Ah pues mira Tenemos el arma Tenemos la lanza Vale Yo pensaba que no la llevábamos aún Pero sí Artesanía Modificar armas Bueno Todo esto Yo creo que ya Lo iremos viendo Pero ya os digo Vamos a dejar el capítulo ya Porque llevo casi Llevo unos 53 minutos Más o menos También es cierto Que los primeros capítulos De los juegos Siempre me gusta hacerlos Un poquito más larguitos Porque es La introducción También ha tenido mucha cinemática Este principio Y todo eso Así que bueno Pero los demás Ya serán de una duración Un poco más normal Y nada Espero que os haya gustado Este comienzo de Horizon Y nos vemos en el siguiente vídeo Besito y hasta la próxima